Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones. Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte. Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. No renuncio a nada, simplemente hago lo que puedo para que las cosas me renuncien a mí. En realidad, las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento.